Muy buenas noches para todos ustedes, este es el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es jueves 8 del mes de febrero del año 2018 y vamos de una con toda la información. Mucha atención que el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules del Ejército manifestó que se hará en Buenaventura un plan candado con el fin de prevenir que se presiden alteraciones del orden público con motivo de la noticia que anda circulando en las redes sociales de un supuesto paro armado por parte del ELN. El uniformado aseguró que cuenta con 9.800 hombres para cuidar la seguridad de esta zona del país. El brigadier general Jorge Isaac Moreno Rojas, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, afirmó que se hará en Buenaventura un plan candado con el fin de resguardar a toda la comunidad durante el próximo fin de semana, en el cual supuestamente el personal que integra las filas del Ejército de Liberación Nacional ELN estará realizando un paro armado por espacio de tres días. De esta manera, las Fuerzas Militares aúnan esfuerzos para evitar que se presenten desmanes o alteraciones de orden público. Donde se requiera los soldados, allá se van a enviar. Por ahora nos mantenemos en un trabajo conjunto entre Fuerzas Militares, Fuerza Aérea, Armada Nacional, Ejército y el trabajo de contribución hacia la Policía Nacional. Hoy estamos en un Consejo de Seguridad precisamente para brindar esa confiabilidad y tranquilidad a todos los habitantes del puerto de Buenaventura. Vamos a realizar el plan candado que consiste en asegurar el puerto de Buenaventura con la Policía Nacional, con la Armada y con el Ejército en las salidas para que cualquier situación que se llegue a presentar inmediatamente haya una reacción y esa reacción sea oportuna para beneficiar la seguridad de la comunidad en general. Las autoridades están invitando a la comunidad para que se mantenga la tranquilidad y se informe de inmediato cualquier novedad que se pueda presentar. La Fuerza de Tarea Conjunta Hércules fue creada por las Fuerzas Militares con el objetivo de apoyar en las acciones operacionales de toda la población del Pacífico. Actualmente cuenta con 9.800 hombres que se encargan de brindar protección y mayor seguridad en esa zona del país. Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Y funcionarios de la terminal de transportes manifestaron que esta entidad no cerrará sus puertas con motivo del presunto parvo armado que se realizará el próximo fin de semana por parte del ELN. Eso sí, el funcionario indicó que la prestación del servicio a otros municipios del departamento lo deciden las directivas de las empresas que prestan estos servicios. Henry Mosqueira, jefe operativo de la terminal de transportes, afirmó que la entidad no cerrará sus puertas por el presunto parvo armado que se estará realizando por el ELN, el cual se tiene programado e inicia el próximo sábado 10 de febrero y culminaría el 13. No obstante a esto, la movilidad de los vehículos intermunicipales la determinan los gerentes de cada ruta que hay en la ciudad. La terminal va a mantener sus puertas abiertas y es bueno decirle a la opinión pública de que la movilidad depende de las empresas. Nosotros como terminal aquí mantenemos las puertas abiertas. Las empresas si deciden no prestar el servicio, nosotros no podemos hacer nada en cuanto a eso. Por los pasillos de la terminal de transportes existe la incertidumbre sobre ese comunicado que, al parecer, el grupo guerrillero ha dejado conocer a través de las redes sociales. Como es algo que está por las redes sociales y además es una entidad que está a margen de la ley, o sea, un grupo guerrillero, nosotros como funcionarios públicos no nos hacemos eco de esos rumores. Ante esto, las autoridades locales dentro de las acciones que se harán en toda la ciudad mantendrán en vigilancia esta entidad, pues se pretende que las operaciones y salidas de vehículos intermunicipales no se vea obstruida por dicho documento. Tener representación en el Congreso nos permite hacer seguimiento permanente al compromiso del Estado con nuestra región. William Rodríguez, 4 al Senado. Noriscano, 113 a la Cámara. Opción Ciudadana, la mejor opción. Y otros sectores que tienen bastante incertidumbre con ese presunto paro armado son los comerciantes y los camioneros, pues, de ser positivo, se vería afectada seriamente la economía del distrito. Y las autoridades policiales continúan investigando los casos de extorsión por medio de monopolios de alimentos en Buenaventura. Aseguran que en lo ocurrido de este año se han capturado a cuatro personas que se han vinculado a estos casos. Eso sí, le está pidiendo la cobración a la comunidad para que se denuncien estos hechos. El representante de la Asociación de Camioneros de Colombia, Acese en Buenaventura, está a la expectativa de lo que pueda suceder el próximo sábado ante la noticia de un supuesto paro armado. Desde la oficina central, los más de 3.000 afiliados en esta zona del país tienen la orden de parar la movilidad en las vías en caso que se presente algún tipo de bloqueos o enfrentamientos dirigidos por el ELN. Nosotros que estamos a la deriva en las carreteras, pues, creo que no vamos a poder transitar. Nos va a tocar esperar a ver a qué acuerdos se llega con las autoridades para mirar a ver cómo va a ser el desplazamiento de nuestros vehículos y nuestros conductores. Bueno, ¿existe temor de pronto entre camioneros de no circular por las vías de Colombia? Lógico, lógico, porque prima la integridad del ser humano y aparte de eso, del patrimonio que es el vehículo, arriesgar a que no lo quemen. ¿Las medidas que ustedes entonces van a tomar? Pues las medidas van a ser concertadas, esperemos a ver que la autoridad realmente se disperse en las vías nacionales y nos brinde la seguridad que nosotros esperamos. Otro sector que también se vería seriamente afectado es el de los comerciantes, pues aseguran que muchos productos no ingresarán a la ciudad y esto perjudicaría sobre todo a las poblaciones del Pacífico que se abastecen de Buenaventura. Usted sabe que esto es un puerto y fuera de ser el puerto donde sale la mayor carga del país, también es un fluvial donde toda la otra costa, Pizarro, Timbiquí, todos, también se mueve la comida, todos, o sea, que eso sería muy lamentable. A nosotros nos, o sea, no solo al comercio y no a la comunidad, pero sobre todo el comercio se vería muy afectado, Dios quiera, que no pase nada y que ojalá se pueda arreglar eso. Ante esa situación, todas las autoridades de Buenaventura se encuentran en la alerta máxima para prevenir algún tipo de ataques por integrantes de este grupo al margen de la ley. ¿Pensando de dónde sacar dinero para la compra de los útiles escolares? Pues en enero y febrero Gane Buenaventura Hidagua llega con su promoción de regreso a clases. Podrás ganarte uno de los 40 super combos escolares así. Para participar envía 10 mil pesos en colillas no ganadoras que incluyan apuestas de chance y doble chance a partir de 3 mil pesos. Las colillas deben ser renovadas cada semana. Los sorteos se realizarán todos los viernes a partir del 12 de enero. Gane Buenaventura Hidagua te facilita la vida a una marca de la empresa. Inversiones del Pacífico S.A. Y las autoridades policiales continúan investigando los casos de extorsión por medio de monopolios de alimentos en Buenaventura. Aseguran que en lo corrido de este año se han capturado a cuatro personas que se han vinculado a estos casos. Eso sí, le está pidiendo la corrupción a la comunidad para que se denuncien estos hechos. Uno de los temas tratados dentro del censo delictivo la semana pasada con funcionarios de la Fiscalía fue el incremento de extorsiones a los cuales los comerciantes de la ciudad, sobre todo en la zona continental, se ven expuestos de manera continua con el monopolio de alimentos en esta ciudad. Ante esto, el comandante de la Policía de Valle afirmó que sus unidades trabajan de manera articulada con las otras autoridades, a fin de dar duros golpes en contra de las personas que están ejecutando este tipo de delitos. En Consejo de Seguridad realizado el día anterior, el oficial dejó conocer algunos de los positivos que se ha logrado en Buenaventura. Nosotros hemos venido desarrollando una serie de actividades para capturar. El año pasado se realizaron 38 capturas a personas que se estaban dedicando a este tipo de extorsión, que era el tema del pollo, del huevo, de la carne y algunos otros alimentos que llegaban aquí, al municipio de Buenaventura. Entonces, estamos trabajando esa información. Hemos venido, este año ya realizamos cuatro capturas, porque hay personas que se estaban beneficiando por el monopolio de la venta de estos alimentos. Entonces, esta información que usted manifiesta, también la hemos venido trabajando. Estamos de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, trabajando estos programas metodológicos para dar captura a estos delincuentes. Dentro de las operaciones que han realizado las autoridades, se ha podido conocer que en lo corrido de este año se ha logrado capturar a cuatro personas vinculadas a estos monopolios. Uno de los motivos por los cuales las personas que son víctimas de este delito no denuncian es por el temor que estos agresores infunden ante las amenazas de hacerle daño a los integrantes de su núcleo familiar. En las mañanas me gusta tomarme una buena taza de café, alistar las mallas, montarla a la lancha, alistar el motor, la gasolina y con mi amigo Madrid irnos a la faena de pesca. Mi amigo es, uno, potente, dos, económico, tres, rendidor, cuatro, me gusta como funciona, o sea, es un motor de alto desempeño y la duración de su repetería es excelente, es un motor de excelente calidad. Por eso le bautizó a mi amigo de inseparable, que yo sé que él me lleva y me trae a los lugares que yo quiera. Y en Consejo de Seguridad fue analizado el alto riesgo que tienen los familiares del asesinado líder social Temístocle Machado. Las autoridades manifestaron que para ellos ya existe un esquema de seguridad. Hoy, después de 12 días del asesinato del líder Temístocle Machado, que suscitó una serie de reacciones nacionales e internacionales para la seguridad de los líderes en el Pacífico, se estableció que su familia también tiene un alto nivel de riesgo que podría llevar a situaciones desfavorables. Es por eso que se destinó un esquema de protección. ¿Cómo va la protección colectiva que se tiene para la isla de La Paz, la cual ya nos dieron un informe, se está haciendo, y la protección individual que se le va a dar a la familia, o que se le está dando a la familia, a la UNP ya le está dando la protección a la esposa de Temístocle, la fiscalía informa que van muy adelantadas las investigaciones y que pronto van a generar unos resultados sobre esa investigación. El grupo élite de investigación para esclarecer el homicidio de Don Temís continúa sus labores en la ciudad, basados en las declaraciones de un testigo presencial del homicidio y algunos elementos técnicos en análisis, como cámaras de seguridad en la zona. Abre sus puertas en Buenaventura del Colegio Trilingüe Piccolos, con énfasis en idiomas, inglés, mandarín e italiano. Dele a sus hijos la mejor oportunidad para una excelente formación académica. Estamos ubicados en el barrio Modelo, calle Principal, teléfono 318-517-7292 y 315-884-8752. Colegio Trilingüe Piccolos. Los esperamos. Dentro de ese mismo esquema de seguridad ingresó el padre John Reina debido a las averiazas que ha recibido en los últimos días. Pronto, la Unidad Nacional de Protección le estará asignando un vehículo blindado. El nivel de riesgo basado en informaciones tratadas en medio del Consejo de Seguridad se refieren en esta oportunidad a la protección de manera inmediata que se le debe ofrecer a la vida del padre John Reina, miembro activo del Comité de Paro Cívico y reconocido en su labor en defensa de los derechos humanos en la región. Se dijo aquí de las amenazas que existían con el padre Reina, pues nosotros de verdad no podemos permitir más problemas ni con líderes sociales como ellos, ni con líderes sindicales, ni protectores de derechos humanos. Así que pues ya tienen asignado, ya se le asignó por parte de la policía un efectivo para que esté con él y acabamos de hablar con el director de la UNP para que pueda enviar un carro blindado para que esté protegiendo y se mantenga con el padre Reina y no vamos a tener ningún problema. Hace algunos días, el religioso no confirmó a la pregunta de los medios de comunicación si sobre él pesaba alguna amenaza. Sin embargo, aseguró que todo aquel que esté ejerciendo liderazgo en Buenaventura está corriendo peligro en su vida. En el Consejo de Seguridad se anunció que se están analizando estudios de riesgo para el resto de los miembros del Comité de Paro Cívico. Hay razones muy fuertes para apoyarlo. Cuando él se desempeñó como alcalde de la ciudad, la creación de Tel Buenaventura. En Buenaventura era muy difícil adquirir un teléfono para la residencia y para las oficinas. El doctor Edinson, con todos sus asesores, se inventó Tel Buenaventura para que muchas personas adquirieran un teléfono. Segundo, empezó la famosa participación comunitaria cuando estuvo en Egipto y entonces tomó esa experiencia de que todo el desarrollo de una comunidad, de un pueblo, no se le puede cargar únicamente al Estado y empezó para que las comunas y los barrios donde se iba a ejercer un proceso de pavimentación colocaran por lo menos el cemento. Y en horas de la tarde la empresa Inversiones del Pacífico hizo entrega de los premios a las personas que resultaron ganadoras en el sorteo de regreso a clases. Ellos recibieron con entusiasmo sus premios. La empresa Inversiones del Pacífico de la marca Gane Buenaventura Hidagua realizó en la tarde de hoy la entrega de los premios a los ganadores en el marco de la promoción de regreso a clases con Gane. En esa ocasión los clientes afortunados recibieron con agrado sus premios e invitaron a la comunidad a seguir apostando y ganando. Muy bien, chévere. ¿Por qué? No, porque pues hay que jugar para ganar. ¿Se apuesta mucho para poder ganar? Siempre. Siempre apostamos ahí. Y apostamos a los bonitos. Invitemos a la comunidad para que siga apostando y jugando. Claro, hay que seguir apostando. No, pues muy buena, muy buena. Eso le da ánimo para uno seguir apostando. Es buena la promoción que hay. ¿Cuántas veces ha ganado usted? Primera vez, primera vez, primera vez. El próximo sorteo se estará llevando a cabo la próxima semana. Es así como todavía hay más oportunidades de poder ganarte un computador portátil, kits escolares, bonos por 200 mil pesos y tables. Enviando tus colillas no ganadoras que sumen 10 mil pesos y que incluyan apuestas de chance y doble chance a partir de 3 mil pesos. Las colillas deben ser renovadas cada semana. Gane Buenaventura Hidagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Una madre angustiada continúa en la búsqueda de su hijo que fue reportado desaparecido hace un año ante las autoridades de esta ciudad. Por la no respuesta de estas, ella decidió iniciarlo a buscar con sus propias fuerzas, lo cual no ha tenido efecto. Pues su muchacho continúa desaparecido y nadie sabe su paradero. La madre de Richard Iván desde hace un año busca respuestas, nadie le dice dónde está y a pesar de que interpuso la denuncia de su desaparición ante la Fiscalía, aún no hay información sobre su paradero. No sabemos nada, nada. Yo salgo a buscar a mi muchacho y como si la tierra o el universo lo fuera atragado. Me dicen que él está vivo, pero pues ¿dónde está? Esa es la respuesta que yo me hago. ¿Dónde está Richard Iván? Ellos mismos se dan la pregunta, ¿dónde está metido ese muchacho? ¿Dónde puede estar metido? Y eso nomás. Eso nomás. Todo el año ha sido así. ¿Dónde puede estar metido ese muchacho? Y no me responden más nada, que no me hacen más preguntas, no, ya no. Lo alcanzaron a ver, que salió, pero no volvió a entrar más, ya hace un año o hace. El joven sufre problemas asociados a la depresión por cuenta de la violencia que hace varios años azotó la Comuna 5. Yo fui hasta Tumaco a averiguar por él. Allá tengo a mi mamá, tengo sobrinos, hermanos y no, nadie sabe el paradero de él. Nosotros hemos vivido siempre en el barrio Santa Cruz, ellos se han criado ahí, en ese barrio. Y de un momento a otro él resultó con los nervios, destrozado. Y así como yo le cuento, triste y lo metimos a tratamiento, nosotros no lo descuidamos. La desesperada madre del joven desaparecido ha llegado al punto de buscarlo ella misma, pero su esfuerzo no ha tenido resultados. Ella espera que las autoridades se apersonen de su caso y que logren dar con el paradero de su hijo. Y es tiempo de conocer cómo le fue a los apostadores en materia de suerte con los resultados de las loterías. Con el patrocinio de la empresa de inversiones del Pacífico, ESEA. Chontico Día, 36.59. Dorado Tarde, 01.81. Paisita Día, 00.60. Paisita Noche, 42.67. Cafeterito Día, 71.57. Astro Sol, 28.29 del Signo Leo. Lotería del Valle, 12.87. Lotería de Manizales, 24.75. A los ganadores, felicidades. Gane Buenaventuridad, o te facilita la vida. Una marca de la empresa de inversiones del Pacífico, ESEA. Se cumple un mes del sensible fallecimiento de Gertrudis Asprilla, más conocida como La Negra. Por tal motivo, su esposo, Jesús Santiago Camacho, conocido como Mambo. Sus hijos, John Anderson, Natalie y Bayron Santiago. Su nieto, John Bayron Orobio Caicedo, su señora madre, Judit Barbosa y demás familiares, invitan a relacionados y amigos a una misa que se oficiará el día 9 de febrero en la Iglesia del Divino Niño, en el kilómetro 5, a las 7 de la noche. Por su asistencia y oraciones expresan agradecimientos. Esto es para que vivas, esto es pa' ti. Somos lo que somos porque estamos aquí. Esto es para que vivas, esto es pa' ti. Porque tenemos un pago, porque somos de aquí. Viva Buenaventura, esto es pa' que vivas, esto es pa' ti. Visite el Hotel Maguti y déjese conquistar por el Pacífico. Te voy a explicar la forma correcta de votar este próximo 11 de marzo para las elecciones al Senado de la República. Para votar por MOTOA, primero busca el partido Cambio Radical, luego el número 10 y ambos los marcas con una X. Recuerda, no debes salirte del recuadro, porque tu voto será anulado. Gane, gane, hiperpacífico, gane, gane. Juegos de zar, chance, doble chance, superastro, loterías virtuales, ajá, ajá. Gane, gane, multiservicios, giros nacionales, recaudos, facturaciones, recargas, andagua y buena aventura. Está apostando, ganando y ayudando a la comunidad. Gane, gane, hiperpacífico, gane, gane. Si tú quieres, oye el cambio y ven, elige lo mejor. Pon Fabio para la cámara, mira una gran moción. Si tú quieres, oye el cambio y ven, elige lo mejor. Pon Fabio para la cámara, mira una gran moción. Lo que mira está aquí con la renovación. La política está haciendo con hechos reales. Y los integrantes de Médicos Sin Fronteras estuvieron visitando los albergues temporales que hay de desplazados en la ciudad, en los cuales encontraron muchos problemas de insalubridad que afectan seriamente a los menores de edad. Profesionales de Médicos Sin Fronteras realizaron una visita a los albergues temporales de desplazados en Buenaventura y hallaron una grave problemática de insalubridad, sobre todo en el Caijú, donde permanece una comunidad indígena. Un brote de varicela tiene afectados a varios menores. Nos preocupa más la situación de los indígenas en Caijú. Fuimos la semana pasada a hacer una primera evaluación. Vimos que había niños con problemas de piel, con infecciones evidentes. Y ayer estuvimos tratándolos con nuestro médico. Detectamos cuatro o cinco casos de varicela. Y el resto, hasta 33 casos, vimos de niños con problemas de piel, infecciones bacterianas, bacterianas, probablemente por una falta de higiene. Tienen una plaga de moscas, tienen una insuficiencia de condiciones sanitarias, el agua potable no cumple las condiciones, los baños tampoco cumplen las condiciones de aseo. También se presenta una problemática con un menor que sufre de desnutrición. Y estamos todavía elaborando el informe médico de los casos que visitamos. A la niña que le detectamos una malnutrición severa, severa no, moderada, ya le dimos un complemento nutricional para que la mamá le apoye con ese complemento. Y le dimos algunas instrucciones también para que la niña esté mejor alimentada. Lo que sí que hemos visto también, hemos oído, reportado por las mamás, es que en algunos casos ellas han quitado la comida para dárselas a los niños. O sea que no tienen tampoco suficiente comida para tener una situación nutricional adecuada. Para la ONG es necesario que las autoridades locales tomen cartas en el asunto para que la situación de los desplazados no se complique aún más, pues las posibilidades de retorno no están definidas. El Ministerio de Educación hizo entrega de textos escolares de español y matemáticas a los estudiantes del Colegio San Vicente de Paúl. Funcionarios nacionales aseguran que herramientas como esta cierran brechas y evitan la deserción escolar. Durante su visita al puerto de Buenaventura, la viceministra de Educación Preescolar Básica y Media hizo la entrega en la Institución Educativa San Vicente de Paúl de más de 5.200 libros de matemáticas y lenguaje para apoyar la formación de 2.000 estudiantes. Para el Ministerio estas acciones son muy importantes, pues se cierran las brechas en la educación y se disminuye la deserción escolar. Esta ciudad fue escogida debido a los múltiples retos que el gobierno tiene acá, sobre todo en la educación. Entregando hoy 5.983 textos en una sede que atiende a 2.012 niñas y donde buscamos emblemáticamente también dar una muestra del cambio en calidad educativa que estamos haciendo. En este momento cumplimos cerca de 50 millones de textos entregados en todo el país y eso nos va a permitir incrementar la calidad educativa en todas las sedes. Asegura que estos textos educativos les servirá de herramienta a aquellos estudiantes que no tenían la facilidad de poder acceder a ellos. Estamos entregando textos para todos los niveles educativos en lenguaje, matemáticas y demás áreas de conocimiento para que los profes tengan herramientas y para que cada una de estas niñas tenga además acceso a unos referentes y unos textos escolares que les permitan mejorar en su desempeño tanto en el aula como fuera de ella. El proceso de entrega de los libros se realizará hasta finales de febrero y principios de marzo para que todos los niños y jóvenes cuenten con este material y así estudiar de la mejor manera. Desde el 2012 el Ministerio de Educación ha invertido 119 mil millones de pesos en más de 49 millones de textos que han beneficiado a 3 millones de niños y jóvenes en todo el país. Un hombre fue enviado a la cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad pese a que el sujeto no aceptó los cargos los fiscales lo encontraron culpable de este delito y debe ser trasladado a la cárcel distrital. Con medida de aseguramiento y intramuros fue cobijado William de Jesús Restrepo Rodríguez señalado de realizar actos sexuales con una menor de 13 años de edad en esta parte del país. Así lo determinó el Juzgado Tercero de Control de Garantías al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación. Según la Fiscalía, el hoy procesado tocaba a la víctima en sus partes íntimas hechos que habrían ocurrido en varias oportunidades. Miembros del CTI de la Fiscalía y la Cijín de la Policía capturaron al hoy procesado con orden judicial. La Fiscalía le formuló cargos por el delito de actos sexuales abusivo en menor de 14 años. Por determinación del juez, el hoy procesado de quien no aceptó los cargos debe cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fuerza Naval del Pacífico rescató en las últimas horas a cuatro pescadores que se encontraban en faena de pesca y estaban extraviados en alta mar. El motivo fue que presentaron fallas en los motores. Esta es la Fuerza Naval del Pacífico, vamos a auxiliarlos. Ahorita, en este momento, tenemos un personal aquí a bordo que les va a ayudar. Este es el momento en el que unidades de la Armada Nacional llegan hasta la embarcación pesquera de nombre Isla de Vida que había quedado por espacio de dos días a la deriva con sus tripulantes. Después de cinco días de faena, los motores en la embarcación se apagaron, al parecer por fallas eléctricas. Aunque los tripulantes, en total seis, trataron de tomar ruta hacia una población cercana les fue imposible y la corriente marina los hizo perder de rumbo. El equipo de ubicación satelital fue activado en medio de la emergencia, lo que permitió dar inicio a la operación de búsqueda. Una vez localizados, los tripulantes fueron valorados en su parte médica, brindándoles alimentación para su posterior traslado hasta Buenaventura, puerto de donde habían zarpado. Y de esa manera hemos llegado así a la parte final. Este es un noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Que tenga una feliz noche.